El padre aceptó, más que nada, para ver si mejoraba la suerte de su hija. Pero no fue así, aunque al principio doña Patro la trataba como a su hija, poco a poco la fue despreciando, muertecita de envidia costaba de ver lo guapa que era mariquilla comparándola con su propia hija. El padre, como estaba casi todo el día en el campo cuidando las propiedades de su mujer, pues no se daba cuenta. Estoy agotado, todo el día trabajando de sola a sola y ni unos minutos de descanso. Y ahora veremos qué tal sale la cosecha. La madrastra lo primero que hizo fue quitar la mariquilla de la nación de la fea y ponerla en el cuarto de las cenizas. La madrastra lo primero que hizo en la fea y ponerla 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 en la fea. La madrastra lo primero que hizo en la fea y ponerla en la fea y ponerla en la fea y ponerla en la fea y usarlo. Después la obligaba a hacer la faena de la casa en vez de mandarla al colegio. Mientras, la madre y su hija Pues, ¿qué hacían? Que se daban buenos paseos Y se hartaban de comer pasteles ¡Qué rico! Yo, no me he dado de nada ¡Ah! Yo no soy tan delicada A mí me gusta todo Pero todo, me gusta muchísimo Pues a mí solo me he dado de nada Aunque sea delicada, me da igual ¡Muy! Además, perfecta ¡Muy sabrosísimo! ¡Qué ricos que están! ¡Me encantan las pasteles de nata! A mí me gustan todos Los de nata, los de fresa, los de chocolate Mariquilla lloraba en silencio Pero no quería protestar Porque al fin y al cabo Se sentía responsable de la situación Un día La madrastra la mandó al río A lavar una carga de ropa ¡Niñas! ¡Mariquillas! Toma Este cesto lleno de ropa Lo llevas al río La lavas Y la traes bien limpia ¡Flanca! Como una paloma Y... Estando en el río Se puso el cielo negro Como de tormenta Y empezó a llover Con truenos y regámpagos Mariquilla salió corriendo Y pudo llegar a una cabaña Que había por allí cerca Como estaba la puerta abierta Pero allí no había nadie Estaba todo hecho una calamidad Todos los cacharros sucios Las camas sin hacer Las sillas volcadas ¡Madre mía! ¿Dónde está todo esto? ¡Qué sucio! ¡Qué desucio! ¡Qué desucio! ¡Sí! ¡Qué desucio!